¡Muy buenas tardes! Todo se ha ido desarrollando bien en los últimos días, pero como pueden ver a través de la pantalla, el clima no está siguiendo el guión esperado. Todavía queda sitio para el optimismo y pese a las circunstancias, el ambiente aquí hoy es tremendo. Parece que los truenos salgan desde las mismas gradas y es que todo el mundo ha venido a aportar su granito de arena. ¡No se achican! Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.